¡Puma! Llevame tu corazón, morena linda, morena hermosa Y cambia tu proceder para que alivies tu sufrimiento Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena, estoy pensando volver contigo Es que ahora me arrepiento de haber jugado con tu cariño Y por eso siento pena, estoy pensando volver contigo Escúchame y luego, siento mi dolor, descapacito un poco, dame tu perdón Escúchame y luego, siento mi dolor, descapacito un poco, dame tu perdón Seguirá en tu corazón, morena linda, morena hermosa Yo te doy todo mi amor para que sientas lo que yo siento Y verás que en poco tiempo, con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices, ahora sí, pa' toda la vida Y verás que en poco tiempo, con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices, ahora sí, pa' toda la vida Escúchame y luego, descapacito un poco, dame tu perdón Escúchame y luego, siente mi dolor, descapacito un poco, dame tu perdón Si me das tu corazón, morena linda, morena hermosa Yo te doy todo mi amor para que sientas lo que yo siento Y verás que en poco tiempo, con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices, ahora sí, pa' toda la vida Y verás que en poco tiempo, con tus besitos y tus caricias Lograremos ser felices, ahora sí, pa' toda la vida Escúchame y luego, descapacito un poco, dame tu perdón Escúchame y luego, descapacito un poco, dame tu perdón Escúchame y luego, descapacito un poco, dame tu perdón ¿Qué va la melodía? Llévame en tu corazón